Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi lube, lube, boom, boom, boom. Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa. La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa. Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas.